Visión y compromiso. Propuesta y gestión de desarrollo municipal. Por Luis Adames, articulista. Las Terrenas, RD. Hace un tiempo no muy lejanos, diría seis años, escribí un humilde libro de consulta como parte de mi legado para mis hijos, lectores y el municipio de Las Terrenas, sobre mi visión de crecimiento y desarrollo de mi paraíso tropical, al que amo en lo más recóndito de mi corazón. Este pequeño y humilde regalo al pueblo que me acogió como hijo adoptivo, donde he plasmado mis ideales se titula. Propuesta y gestión de desarrollo municipal. Este libro es el volumen 1, o sea, hay una segunda parte volumen 2 que comencé a escribir y, en este mismo año lo voy a poner en circulación para su ponderación porque está bastante avanzado. Bueno, vendrán cosas muy interesantes sobre mi ciclo de vida y quiero compartirlo con ustedes, a quienes amo con toda mi alma por su consideración y el cariño me dispensan en cada lineas que escribo. Sepan ustedes lo digo con sinceridad, como siempre he sido abierto como la Biblia sumiso ante Dios, al que le doy la gracia si estaré en este mundo terrenal cuando me llame al verdadero reino donde iré a reencontrarme ya en la vida externa, amén. Debo decir, que me llamó la atención publicar mi humilde libro, a raíz cuando limpiaba el cementerio de los difuntos que es mi biblioteca y, me pregunté, ¿y dónde estaba que ni pensar y repensar que existía? Entonces, es cuando tomo la decisión de hacerlo público. En ese sentido, ahí les va mi humilde libro volumen 1, voy a imprimir varios ejemplares para regalarlo y me dan su parecer. Abrazos fraternos queridos lectores.